Me voy, me voy, ahora es donde la llora. Me saltan con el sol, mi sol. Como que ella le real es la música que hago. Cuando yo la voto, milita. Y cuando yo la saco, lloro. Porque yo la son, mi sol. Y como que yo me su y mi sol. Cuidado. Cuando yo la voto, milita. Y cuando yo la saco, lloro. Porque soy, muy sol. Yo me lloro, si yo lloro, si yo lloro. Y me llory, si yo lloro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!